La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, vamos avanzando ya en la etapa final de este año. Evidentemente los textos que nos presenta la liturgia nos van ayudando precisamente para que nuestra vida sea como una respuesta a lo que el Señor quiere. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado desde San Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. Un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido se acercó y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó, el más importante es este, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a seguir preguntando. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio según San Marcos nos da la oportunidad para que nosotros pensemos que no solamente es necesario amar a Dios o amar al prójimo. Son necesarios los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. De tal manera que el amor a Dios se va a expresar en el amor al prójimo. Podríamos nosotros creer que solamente en rezar, alabar, bendecir a Dios, podría consistir la vida cristiana. La vida cristiana se manifiesta en las acciones concretas. Por eso, muy bien la respuesta del Señor al decir que el mandamiento más importante es amar a Dios. Pero el segundo es igual a este, que es amar al prójimo. De tal manera que nosotros vamos a expresar en las acciones de cada día el amor de Dios. Y de ahí que nuestro termómetro para saber si la vida cristiana nuestra es como Dios quiere, es el amor a los demás. Nuestra solidaridad, nuestra misericordia, nuestro compromiso con los más necesitados. Que el Señor nos dé su gracia para poder manifestar siempre su voluntad a través del servicio y la comprensión a los hermanos. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.